¿Puedo colocar una imagen de fondo en mi G-Frame de Java? Si cambia el tamaño de la ventana, se ajusta automáticamente a la imagen. ¿Se puede colocar otros componentes gráficos sobre una imagen de fondo? En este video profundizaremos más sobre el diseño de los formularios, creación de clases que heredan de otros componentes como el G-Panel, aplicaremos formatos de color al texto en componentes G-Level y más. Así que prepárate y comenzamos. Analizaremos la interfaz gráfica de usuario para este video. Tendremos un G-Frame, cuyo título será Formulario. Asimismo, el tamaño del G-Frame será de 300 píxeles de ancho por 240 píxeles de alto. Se mantendrá el layout del G-Frame, es decir, el diseño será BorderLayout. Crearemos un G-Panel de nombre fondo que contendrá una imagen de neblina azul. El G-Level tendrá un layout de tipo Greek Layout definido por 3 filas y 2 columnas. Se colocarán 3 G-Level, uno con el texto formulario, otra con una imagen de una hamburguesa y la tercera con el texto dato. También se agregará un G-Tech File y la última fila contendrá dos botones, una con el texto botón y otra con el texto salir. El G-Level de la imagen tendrá un tamaño de 50 píxeles de ancho por 37 de alto. El G-Panel fondo será colocado en la posición center del BorderLayout del G-Frame. Esto será todo. Comencemos a programar. Tenemos abierta la interfaz de desarrollo de Clicse. Hemos creado con antelación un nuevo proyecto llamado Imagen G-Panel. En el Packet Explorer podemos observar que tenemos un paquete llamado Imagen G-Panel y dentro de él tres clases. Principal, que contiene el método Main, la clase Ventana, que hereda de G-Frame y será nuestra interfaz gráfica de usuario, y la clase Fondo G-Panel, que hereda de G-Panel y es donde configuraremos la imagen de fondo. También tenemos la carpeta llamada Media, que es donde guardamos nuestros recursos y es de tipo SolFolder y donde se encuentra la imagen fondo.jpg y hamburguesa.png. Les recuerdo, todos nuestros proyectos están disponibles en GitHub. En la descripción del video pueden encontrar el enlace. Comenzaremos con la clase Fondo G-Panel. Como su nombre lo indica, será la clase que contendrá la imagen y para ello heredamos de G-Panel. Llamamos a Extend G-Panel. Luego vamos a crear un atributo de tipo Private. Recuerden, los atributos siempre se declaran como privados. Private de tipo ImageEcon y vamos a llamarlo Imagen. Este atributo guardará la imagen de la dirección que le demos a través del constructor. Ahora vamos con el constructor, que recibirá por parámetro un string que contendrá la ruta donde se encuentra la imagen. Escribimos Public Fondo G-Panel. Abrimos paréntesis de tipo String. Ya vamos a Ruta. Abrimos Llave. Y ahora vamos a asignarle al atributo Imagen el valor de la ruta. Entonces, en este momento a Imagen vamos a crear New ImageEcon, el objeto. Asignamos ruta como parámetro, punto y coma. Ya con esto tenemos listo el constructor. Ahora vamos con el método que se va a encargar de pintar esta imagen. Para ello vamos a sobreescribir un método que ya existe dentro de G-Panel. A esto se le llama sobreescritura de métodos. Public Void Y el método que vamos a llamar es el método Time Pintar Que recibe por parámetro Un objeto de tipo Graphic Que en este caso le llamaremos G Abrimos Llave Y ahora, si podemos observar en el lado izquierdo Al lado del número de línea 16 Hay una pequeña flecha verde que apunta hacia arriba Esto significa que estamos sobreescribiendo un método Que le pertenece a la clase G-Component Uno se pregunta ¿No estamos heredando de la clase G-Panel? Sí, estamos heredando de G-Panel Pero este a su vez ha heredado de otras clases Que se van conectando en cadena hasta llegar a G-Component Vamos dentro de él a crear Una variable de tipo Dimension La variable de tipo Dimension Me guarda las dimensiones de algún componente específico De la variable Dim Igual Dis Y ahora asignamos el componente Que queremos obtener el tamaño En este caso la palabra reservada Dis Indica que es a esta misma clase Punto GetSites Y ahora vamos a empezar a dibujar Utilizamos El parámetro que está entrando de tipo Graphic Que es G Punto DrawImage Y vamos a ir escribiendo sobre él El primer elemento es el tipo de imagen Dice Img Esta imagen ya la tenemos Y es Imagen Pero recuerden que imagen es de tipo Image Icon Así que necesitamos llamar el método GetImage Luego tenemos varios parámetros de tipo entero Uno se llama DX1 y DY1 Que indican el punto inicial de donde voy a comenzar a pintar El punto inicial es 0 en X Y 0 en Y Luego me está pidiendo los valores DX2 y DY2 Que son los puntos finales O sea comenzamos en el punto 00 superior izquierdo Y terminamos en el punto más bajo inferior derecho Que sería el tamaño completo de nuestro componente Gpanel Para ello tomamos de la variable DIN Y pedimos el ancho Width Igual para el alto De la variable DIN Punto Height Y por último Solamente necesitamos indicar NULL Que se refiere en este caso a quien lo contiene Borramos el resto de parámetros Punto y coma Y para finalizar Establecemos This Punto SetOpaque Con el valor Falso Esto indica que no queremos ningún color por encima Por defecto El Gpanel viene de color Un blanco que difumina a gris claro Al indicar falso Estamos dejándolo transparente Y el último método sería Super Punto PineShielders Que recibe por parámetro Head Guardamos Y ya tenemos listo Nuestro fondo panel Nos dirigimos a la pestaña Ventana Y continuamos con la programación de la clase Como podemos observar La clase Ventana ya tiene un bloque de código Que hemos adelantado Que es la configuración del Gframe Tenemos la palabra reservada Super Con el título formulario Y un método SetSide Con el tamaño de 300 píxeles Con 240 píxeles Que es lo indicado en el bosquejo De la interfaz gráfica de usuario También tenemos el método SetDefaultCloseOperation Que indica la forma de cierre Que en este caso utiliza la constante ExitOnClose Cerrar para salir Y también tenemos por último El método SetLocationRelativeTo Que indica la forma relativa De la posición de la ventana Cuyo parámetro es null Lo que establece por defecto La ventana en el centro de la pantalla Continuamos ahora creando El Gpanel que contendrá la imagen Para eso utilizamos La clase que acabamos de crear Que es Fondo Gpanel Y vamos a llamar al objeto Fondo Igual New Control espacio El constructor Fondo Gpanel Que pide un string por parámetro Colocamos doble comilla Y dentro de él Media Que es nuestra carpeta SoFolder Y el archivo Fondo.jpg Y con esto Ya tenemos asignada La imagen dentro de nuestro objeto Ahora Todos los Gpanel Por defecto Son de tipo FlowLayout Vamos a cambiarlo Por un GreekLayout Para eso llamamos al objeto Fondo Punto SetLayout Y vamos a establecer Un layout de tipo GreekLayout Y vamos a establecerlo De tres filas Dos columnas 25 píxeles de separación vertical Entre componentes Y 25 píxeles de separación horizontal Entre componentes Ya con esto Tenemos definido Nuestro Gpanel Dentro de este Gpanel Vamos a colocar Todos los componentes El primer componente Es un Glevel Que se va a llamar LTítulo Igual New Llamamos al constructor Y vamos a colocarle de nombre Entre comillas Formulario Ahora vamos a agregar Este componente Dentro del Gpanel Establecemos Fondo Punto Añadir LTítulo El segundo componente También es de tipo Glevel Y se va a llamar LImagine Llamamos al constructor Y como este va a contener una imagen Colocamos doble comilla Para indicar De que no hay texto Coma Pero si vamos a establecer La alineación Llamamos a La clase Glevel Punto Y establecemos la alineación Center Centrado Como vimos en el video pasado Tenemos que establecer El tamaño de este Glevel Entonces llamamos A el imagen Punto SetSite Y vamos a establecer El tamaño que indicamos En nuestro bosquejo Que es 50 píxeles Por 37 píxeles De alto Ya teniendo El tamaño establecido Vamos ahora A llamar a la imagen Recuerden que la imagen Se trae a través De la clase Imageicon Vamos a llamar Al objeto Imagen Igual New El constructor Imageicon Y dentro de él Va la ruta Entre comillas dobles Media Slash Hamburguesa Punto Png Que es el nombre Del archivo que tenemos En el source folder Ya tenemos El objeto imagen Ahora necesitamos agregar Esta imagen A nuestro Glevel Para ello Llamamos A el imagen Punto SetIcon Llamamos al constructor New Imageicon Y dentro de él Llamamos a imagen Punto GetImage A su vez Llamamos al método GetScaleIntense Y establecemos Y establecemos El ancho Y el alto Que corresponde Al Glevel El imagen Entonces El imagen Punto GetWid Que es el ancho El imagen Punto GetHeight Que es el alto Y el algoritmo Para el escalamiento Vamos a llamar A la clase Image Punto Vamos a llamar ScaleDefault Ya tenemos asignada La imagen A nuestro Glevel Lo agregamos Al fondo Fondo Punto Añadir La imagen Ahora vamos a crear El otro Glevel Que corresponde Al nombre Dato Glevel L dato Vamos a llamar así Al identificador Igual New Glevel Y entre comillas Dato Dos puntos Porque es un formulario Punto y coma Añadimos A fondo Al dato Agregamos ahora El otro componente Que es Un Gtecfile Que vamos a llamar Tdato Igual New Tdato Este constructor Puede llevar Como parámetro La cantidad de caracteres Que puede contener Este componente En este caso Vamos a colocarle Ocho Punto y coma Agregamos también A fondo A Tdato Vamos a crear Ahora los componentes De botón Gbutton Y vamos a llamar Bboton Igual New Jbutton Y entre comillas El nombre El nombre En mayúscula Botón Añadimos A fondo Y hacemos lo mismo Para el próximo botón Jbutton Vamos a llamar Bsalir Igual New El constructor Y vamos a colocarle De nombre Salir Punto y coma Lo agregamos a fondo Punto y coma Ya solamente queda Agregar El Jpanel Que en este caso Se llama fondo El objeto Dentro de nuestro Gframe Y lo hacemos De la siguiente manera Dis Punto Añadir Fondo Coma Y en el border layout Establecemos Que sea en la posición Centro Punto y coma Guardamos Y ya tenemos listo El código Con toda la información Necesaria Para poder compilar Nos vamos a principal Verificamos De que esté llamado El objeto ventana Aquí está Ventana Ven Igual New Ventana Que es el constructor Y llamamos Al método SecVisible Lo colocamos en true Podemos ahora Guardar todos los cambios Y le damos A ejecutar Como podemos observar Tenemos el formulario Con todos los componentes Asignados Una cosa importante Es que las letras Tanto de formulario Como de datos Están en negro Y no combinan Con el fondo Lo ideal es que sean De color blanco Y un poco más grande Para esto Vamos a hacer Algunos cambios Pero antes Si te gusta este contenido Danos like Y suscríbete Dale click a la campana De notificaciones Para recibir avisos De nuevos videos Escríbenos a los comentarios Sobre nuevos temas Que quieras que comentemos Y tratemos en este canal Y con gusto Te responderemos Ahora le daremos Formato a las diferentes Fuentes de nuestro formulario Para ello Nos dirigimos A la pestaña ventana Y trabajaremos En esta clase Nos colocamos En la línea Justo antes De llamar al primer G-Level Que es el título En la línea Número 25 Damos enter Y vamos a crear De la clase Font Un objeto Que le vamos a llamar Fuente Igual New Font Vamos a utilizar El constructor Que tiene Tres parámetros El primer parámetro Es el tipo de fuente Que le vamos a colocar Arial El segundo parámetro Es el formato Si la queremos Negrita Cursiva Subrayada Para ello Nos valemos De la clase Font Punto Y nos traemos Las constantes En este caso La quiero En negrilla Bold Si queremos agregar Otro efecto Por ejemplo Cursiva Yo puedo sumar Porque estos valores Son de tipo entero Sumar Puedo llamar Font Nuevamente Punto Y llamar Otra constante Por ejemplo Italic O Subrayada En este caso Lo voy a dejar Simplemente En bold Y el tercer parámetro Es un valor entero Que indica El tamaño De la fuente Vamos a colocarlo En tamaño 18 Ahora que ya está creado El objeto fuente De tipo font Puede ser utilizado En cualquier componente Que tenga texto Para ello Nos vamos Al glevel L título Y antes de agregarlo Justo después De crear El constructor Vamos a asignarle El formato Para ello Llamamos A l título Punto Set font Este método Pide un parámetro De tipo font Que ya la tenemos Que fuente La detecta automáticamente Punto y coma También vamos a cambiar El color Para cambiar el color A la fuente Utilizamos El objeto El título Punto Set for the ground Que es el color Para la fuente Llamamos al objeto Color Para utilizar Sus constantes Punto Y buscamos El color Blanco White En inglés Ahora aplicamos Esto mismo Para los demás Tipos de fuentes Nos ubicamos Donde está El dato Y aplicamos Las mismas líneas El dato Punto Set font Fuente Igual El dato Punto Set for the ground Color Punto White En este caso Es importante ver Que hay unas constantes En mayúsculas Y otras en minúsculas Las minúsculas En versiones anteriores De Java Actualmente Por norma Todas las constantes Se escriben en mayúsculas Seleccionamos White Punto y coma Bajamos Y nos ubicamos Ahora en los botones Los botones Tienen texto Y también puede ser Modificado Para ello Hacemos lo mismo Sería Botón Botón Punto Set font Fuente Igual Bbotón Punto Set for the ground Color Punto White Pero en este caso Como los botones Tienen un color Muy claro de fondo También puedo cambiar El color de fondo Del botón Para ello Utilizamos Bbotón Punto Set background Color Y seleccionamos El color Gist Grey Vamos a copiar Estas tres líneas Y las utilizamos Para el siguiente botón Que es el botón Salir Lo que hacemos Es modificar El nombre del objeto Por B salir Guardamos Y ejecutamos Ahora Como se puede observar Tenemos las letras De un tamaño Mucho más grande En negrilla Color blanco Y los botones Cambiaron Fíjense que ahora El fondo No es un gris claro Y la letra Es de color blanco Esto ha sido todo por hoy Esperamos que el video Haya sido útil No olvides suscribirte En nuestro próximo video Hablaremos de números aleatorios Síguenos en nuestras redes sociales Te esperamos